Tenemos aquí un motor de la serie 2X06 y en frente de él un kit de reparación completo proveído directamente por fábrica FG Wilson, lo que le da la garantía que las piezas que conforman el kit de reparación son de igual calidad que las piezas originales incluidas en su motor. Pero, ¿qué encontramos dentro de este kit de reparación? Encontramos todo lo referido a la tornillería, a la cabeza de motor. Empaques, empaque del colector de admisión, tubería, además todos los ORIN que garantizan la hermeticidad de las camisas de motor. Encontramos la bomba de agua, además de bielas, retenedores traseros y delanteros, todo el juego de inyectores y las cabezas de los pistones, junto con sus anillos, además de la casquetería, empaque de la caja de sincronización, empaque de la tapa válvula, empaque de la cabeza de motor, la junta espaciadora y dentro de esta caja encontramos los componentes mayores como lo son la cabeza de motor y el turbo cargador. Todo en una sola entrega. Se minimizan los errores y la manipulación de piezas proveídos directamente por SRP Américas, Simply Reliable Power. Una sola caja, una sola entrega. Muchas gracias. Gracias por ver el video.